y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos en el canal master de minions desde track and sound para hacer una pequeña prueba bueno me dejó esta mañana un comentario francisco deseo comentándome que el tema del set este que tenía bueno lo que es el la pechera de sigris mar no tenía efectos y no tenía el ser completo es decir si no estaba utilizando el mismo tiempo también el puño de seguir es más entonces dado que digamos que es una cosa que no está utilizando hasta ahora he dicho digo bueno vamos a hacer una una runcita simplemente vamos a hacer una q utilizando lo que es el puño de sigris mar junto con la pechera vale que no me acuerdo cómo se llama coraza protector vale protector eterno entonces vamos a probar a poner lo que es el puño eterno en lugar de la torna arácnido y esto simplemente un poco por los loles vale porque lo vamos a utilizar al mismo tiempo que vamos a ponerle también un tónico de vida y un tónico de impacto crítico vale vamos a probarlo un poco simplemente para ver qué tal funciona qué es lo que pasa con esto vamos a ver el tema del puño eterno es un objeto que en un momento dado me permite lanzar tres proyectiles mágicos en lugar de uno me va a bajar mucho lo que es la velocidad de ataque y al mismo tiempo me va a dar un extra de valor de impacto crítico por las gemas que yo le coloque vale un 10% más que lo que me está otorgando ahora mismo lo que es el adorno aránido tenebroso que lo que ocurre que pese a ello lo que es el valor de impacto crítico se me queda en un 24% creo que era y tengo un 26 con 70 creo algo así con el adorno aránido normal vale entonces vamos a hacer ese cambio voy a bajar un poco de daño porque voy a bajar 300 de año pero vamos a bueno pues simplemente a probar un poco qué tal se juega este personaje haciendo esta combinación vale simplemente un poco por los loles porque realmente no es una combinación que me gusta en cuanto a que me va a bajar como digo bastantes cosas porque no lo tengo que ha creado y lo tengo de nivel bajo vale pero creo que va a ser una cosa pues hombre por lo menos chula de ver me acabo de gastar 20 de plata tontamente porque le dos veces al botón porque soy imbécil y bueno vamos a vamos a probarlo un poco vamos a ir a q algo no lo sé vale alguna de las que no hayamos hecho recientemente podemos ir por ejemplo a q1 vale que no lo hemos hecho recientemente y estaría bien porque así vemos qué tal funcionamos con el círculo de magos vale porque normalmente el círculo de magos me suele costar bastante debido a la vida de los enemigos vamos a entrar en el segundo nivel de dificultad vale a ver qué tal qué tal funciona el tema este soltando críticas por un tubo vale mis críticos habitualmente dentro del mago son de entre 7.000 y 11.000 con el proyectil mágico vale con el bueno con el proyectil de hielo perdón así que vamos a ver qué tal funciona vamos a entrar en cruel y a ver qué a ver qué nos depara el tema este creo que puede ser una combinación que puede estar divertida para jugarla vale pero digamos que no me supone mucha mejora lo que es de un modo inmediato vale voy a poner ya el remedio vale ya tenemos el remedio de precisión avanzado y tenemos también el tónico de vitalidad así que ahora mismo somos tanquis y aparte metemos un cristo así que vamos a verlo a diferencia del proyectil normal como ahora se lanzan tres proyectiles esto es como una galín básicamente y es una galín que ahora mismo ya veis que están saltando críticos para aburrir y aún así va como un poquito uf 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 parece que le cuesta ya vamos a hacer solamente la prueba con esta primera parte vamos a verlo ya me tengo que estar una de vida o sea imaginaos y aunque quita bastante no sé yo esto sí sí con el círculo de mago va a ser buf va a ser durillo vamos a quitarnos un poco por aquí vamos y fuera vale perfecto quieras o no se nota vale o sea se nota que quitamos menos vale porque cada crítico de esos si fueran 11.000 como os digo entre 7.000 11.000 que más o menos lo que suelo meter normalmente pues se nota mucho o sea realmente se nota mucho así que vamos a hacer una run con cada con cada una una q completa vale una menos esto habría que hacerlo al final siempre se me olvida vale porque le doy pensando que es un bono normal y evidentemente pues voy a perder bastantes bastantes puntitos de los que me podía haber sacado bastante free pero bueno venga vamos a empezar a utilizar ya por aquí un poquito de esto este es inmune a mis encantos vale y bastante bien a ver hay que jugarlo con cuidado vale o sea no ahora mismo no está esto como para jugarlo muy a lo yolo lo estoy jugando con un poquito de calma de ir limpiando ir apartándome etcétera etcétera y me gustaría realmente ver cómo cómo llegaría a hacer esto jugándolo a lo yolo o sea realmente de poder ir reventando sin sin pensar en la vida porque los matemos lo suficientemente rápido como para que no tengamos problemas vale se activa ya el círculo del ritual vamos a cargarnos por aquí a los que van haciendo que reaparezcan el resto vamos a poner esto aquí nos ponemos esto aquí a ver cuánto tarda el guardián en morir ya ha muerto por esto vale y ya veis que es crítico 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 todo el rato vale o sea salen muchos críticos creo que llega hasta los 7000 de año alguno visto por ahí pero lo normal es que sean de unos 4.000 más o menos cada uno porque los proyectiles ahora mismo lo que ha hecho ha sido como dividirlos por decirlo de alguna forma de esto bueno no lo voy a hacer vale podría aguantar un poquito recuperar un poco de mana y lanzar la aniquilación podríamos simplemente aguantar porque lo que es el proyectil de hielo no me gasta mana vale o sea se regenera todo entero y podemos hacer esto venga fuera hemos cargado unos pocos me dan mucha rabia los arqueros que te quedan detrás porque parece que no pero hacen bastante daño en general todos los vistos aquí hacen ya bastante daño aunque estamos en cruel solamente pero pero bueno digo que se nota bastante y como el adorno arácnido que tengo yo no me otorga la bendición de las de las gemelas de las gemelas no lo tengo puesto vamos a cargarnos por aquí a estos un poco vale atrás bicho vale ese me ha dolido me lleva yo un criticamen vale ya ha saltado esto perfecto coge más por aquí un poco de vida y vamos a darle mientras que están entretenidos con el guardián a ver es muy espectacular lo del tema del ataque pero también es cierto que no se nota como ultra poderoso vale o sea se nota que va bien simplemente quizá para estar utilizando en zonas digamos más sencillas a lo mejor en un momento dado si quieres ir con ya os digo con un ataque así como que sea como bastante visual pues puede estar bien pero en general no lo noto como algo súper poderoso ni mucho menos ya lo noto normalete sobre todo malete aunque me gusta me gusta lo del tema visual porque por el que se lanzas hay un montonazo de proyectiles y visualmente bonito pero no obstante no lo noto tampoco como que sea muy poderoso así que bueno no sé os lo voy a dejar un poco para que vosotros en los propios comentarios me digáis qué es lo que parece un objeto de game qué es lo que parece el otro vale porque ahora de hecho lo que vamos a hacer va a ser la prueba de poner el otro adorno en el primer mapa estamos tardando bastante o sea para que nos vamos a ganar también es cierto que voy limpiando todo un poco porque quiero probar realmente cuál es el digamos la capacidad de poder que tiene ahora mismo este objeto a ver nos apeteen sus cositas vamos a cargarnos a este también y a ver si le baja vida bastante o sea va rápido evidentemente con el mago conforme lo tenemos tampoco va a ser hacerle cosquillas o sea evidentemente le tiene que doler pero sí que es cierto que les da tiempo a hacerme por lo menos un par de ataques antes de que los mate a no ser que lo combine evidentemente con la espera de hielo y todo ese tipo de cosas pero digamos que no es súper rápido el matarlos pero está bien yo que sé es divertido sobre todo o sea creo que visualmente es divertido el jugar el... la combinación esta intentaremos probar otras combinaciones como por ejemplo la de medusa con las botas y el... y el amuleto del kraken que también podría estar guay el ir probando cosillas yo que sé por aquello que veamos un poco los distintos sets que hay y todo eso vale vamos a poner esto vamos a ponernos esto y a reventar cabezas rasgul amigo mío te fuiste al pozo esto por aquí y lo bueno que tiene es que como atraviesa en la mayoría de casos pues... está bastante bien el tema del objeto este a ver... no lo podemos poner como algo que... que no mole ni mucho menos porque... joder... mola el tema este de... estar utilizando el personaje así mola para que nos vamos a engañar pero... creo que de la otra forma eh... sigo quitando un poco más a lo mejor no es mucho en comparación yo que sé también tengamos en cuenta que ahora mismo lo estoy utilizando con el... con el tónico vale o sea que esto es un poco falso pero me apetecía probarlo para ver qué tal iba pegando todo crítico prácticamente más que nada para que veamos el total del potencial de un objeto y de otro utilizándolo todo a base de críticos vamos a poner esto aquí nos ponemos nosotros esto y... a reventar a este señor vale... esta me la he comido no es que me haya quitado mucho la verdad para que no me vamos a engañar hay niveles en los que te destroza bastante más vale... vamos a darle por aquí a estos venga... y fuera... perfecto a ver... cuidadito con este que trae una habilidad que no me apetece sentirla en mis carnes vale... perfecto y... venga... vamos a por el segundo de estos minigrimas que hay por aquí invoca... 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 ahí estamos un segundo... venga... perfecto venga... perfecto como siempre el que más miedo me da es el... el de después siempre me pasa igual, eh... que este tío me da mucho miedo que es el... la especie como de guardián ese que en el momento dado con el aura esa... morada te puedo hacer polvo vale... aquí tenemos nuestra habilidad de nuevo lista venga... vamos a ello esta vez lo tengo un poquito más metido dentro así que me imagino que le estará bajando un poco más la armadura más que antes al menos y... parece que vamos bien chicos... os quería agradecer muchísimo todo el apoyo que le estáis dando al tema de lo de la serie porque la verdad que se nota un montón el tema de... de cuando algo os gusta o sea... es inevitable es algo que... que evidentemente se sabe espérate que me ha aparecido debajo de... de la corba me ha aparecido este señor vale... ahora me está atacando mi propio guardián, lo cual no me agrada no... vale... eh... pues vale... resucítame por favor hay... tengo un bono aquí venga... vamos para allá este hombre siempre me tiene que matar yo no sé cómo me las apaño, ¿vale? bueno... sí... sí sé cómo me las apaño que he gastado el teleport y lo tengo que guardar hasta el último instante prácticamente... para evitarme precisamente eso pero bueno... vamos a partir la cabeza y ya está y ya está pero parece que siempre me tiene que matar al menos una vez, ¿eh? es una cosa... que asco le tengo le tengo más asco que a Grimag y mira que a Grimag también le tengo un poco de tirria pero... venga, muérete... bastante bien venga, vamos para adentro entonces como os digo, eh... os agradezco un montón porque se nota un montonazo el tema de lo del apoyo y de verdad que... que bueno en mi caso concreto pues... no solamente es que lo note sino que además, eh... joder... yo que sé tenía muchas ganas ya de pillar un contenido que os apeteciera y sí que cierto que... a ver... que sabía que evidentemente si me pongo a hacer Draken pues Draken os apetece siempre vamos a cambiar las esencias verdes, ¿vale? porque tampoco quiero tirarme aquí hasta el día final con este señor sobre todo si este señor empieza a hacer esto, ¿vale? o sea... veremos a ver si estoy capaz de matarlo, eh... que... que muy rápido me he metido ya aquí y este es el que peor se me da siempre joder, esa me ha dado ¿cómo has hecho para darme, amigo? vamos a jugarle en distancia vale... jugarle en distancia pero apartándote, ¿sabes? o sea... un conjunto... de cosas que tienes que hacer vale... tres, dos, tres... tres que en realidad son nueve realmente con lo que voy seguro es lanzando dos en el tercero me pilla vale... podemos saltar ya nuestro guardián a ver... me estoy llevando ahí un poco de daño de quemadura que no me apetece venga... joder, hermano... dios mío lo que pega este señor a ver... voy a quitarle por aquí todo esto voy a seguir dándole... al resucitado quítate de ahí... quítate de ahí... madre mía... lo más épico de todo el vídeo va a ser el combate final como siempre... ¡ay, dios mío! venga, ya vamos por la mitad de la vida... venga, amigo, que ya te queda poco... vamos a hacerla ahora después exactamente igual, vale... lo que pasa que con el otro adorno, vale... para ver un poquito qué tal nos funciona... yo creo que de hecho si le voy pegando nada más que un bolazo de este... iremos bajando casi más vida incluso... creo yo... vamos, es en el creo yo... o sea, con esto lo estoy metiendo 14.000... 40.000... o sea... sí... parece que renta, eh... el tema de pegarle con la bola esa... a ver, apártate, por favor... dejad atacar... 17.000... a ver, lo que pasa es que este ataque... pues evidentemente es más lento... y es bastante probable que incluso... lo mismo en daño se esté consiguiendo... atacando... mate continuo... con el otro ataque, pero no sé... en general le es un coñazo matar a este señor, eh... no nos engañemos... vale... vamos a poner eso... y... venga... vamos a darle... no... hemos tenido que gastar ahí 40 Anders... de vellón... antes... en resucitar... pero bueno... no pasa nada... es una cosa que es... asumible... hio, por favor... mmm... ¡ah! Qué rabia cuando se queda apuntando A ver, te voy a saber dónde Vale, esa me la he comido porque soy imbécil Venga Tú contra yo, sin camisa ¿Qué te parece? Yo Me pega demasiado este señor ¿Qué me pasa ahora? Estoy jugando lo fatal de estar ahora mismo No puedo utilizar más pociones Al menos te monto Ahí Estoy tardando más en bajarle Lo que le falta de vida ahora en la parte final Más que lo que hemos tardado antes Venga, otro Ataca muy lento el tema de este Está guay Porque mete bastante Esa no me tenía que haber dado, tío Esa me tenía que haber rozado como mucho Venga, vamos a quitarnos un poco aquí Vamos a soltar aquí esto Vamos a ponernos aquí esto Vamos a meter todo lo que hay por aquí Y por el tío Grimach, por favor Grimach, te lo pido Grimach, muérete A ver que me estoy acercando ya demasiado No me apetece Es así me ha dado Evidentemente Vamos, tío Vamos, tío Muérete No, si me moriré yo al final Antes que él Vamos, coño Ya está, cojones Lo que le cuesta morirse a este señor Venga Vale, tira Para tu casa Vale, como veis No es un combate Ni mucho menos épico Vale, o sea Es un combate ahí A mirada entreabierta Pero que cuesta bastante Vale Entonces, vamos a hacer ahora el cambio Vamos a ponernos las Lo que son las gemas En el otro adorno Y vamos a probarlo, vale A ver que tal funciona Con este tónico Y esta vida Para comparar un poco Vale, que vosotros Pues aquí vuestras propias conclusiones Tened en cuenta Evidentemente Que, bueno Porque lo estoy haciendo precisamente En un nivel de dificultad Que me cueste Para que no sea un paseo Porque si es un paseo Pues yo que sé Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Vale Le quitamos todo esto Ahora lo que hacemos es Coger nuestro adorno Y le vamos a equipar Todas las gemitas Y le vamos a equipar Todas las runas Vale, perfecto Y ahora ya Una vez que tenemos esto Nos lo equipamos Y vamos de nuevo Para adentro Tengo espacio suficiente Vale, o sea que No voy a vender ahora Vamos a dedicarnos A lo que nos tenemos que dedicar Y si hay algo Que no lo pueda recoger Pues no lo recojo Y ya está No pasa nada Nos cambiamos otra vez A blanca Para probar toda la parte Del círculo Y todo eso Y vamos a verlo Volvemos a entrar en cruel Y a ver que tal van ahora Esos criticazos A once mil Vale Esto evidentemente Es una comparativa Que estamos haciendo Haciendo un uso De los remedios Y los tónicos Vale Pero evidentemente Pues tendréis que probarlo Vosotros De base Ahora tengo velocidad de ataque Pero como veis Mientras que antes Han conseguido llegar Hasta donde estaba yo Ahora no están llegando Vale Esto ya nos está dando Un poco cuenta De este inicio de combate La diferencia Vale Que antes ya prácticamente Por aquí Me he tenido que tirar Una poción Y ahora pues Parece ser que Aguanto Vale Esa flecha Un poco falsa Amigo Pero ok A ver Vamos a quitarnos De aquí un segundito Perfecto Ya está muerto Y como veis Hombre Pues se siente bastante Más poderoso Ahora mismo el mago No le voy a dar ahora Vale Que antes Lo he hecho Y no debería haberlo hecho Vamos a limpiar Primero todo el mapa Y así recogemos Todas esas materias De free Que es lo que hay que hacer Y no lo que he hecho yo Vale Un poquito de velocidad De movimiento Que siempre viene bien Vamos a cargarnos De este señor Vamos a levantar Porque Si it happens Perfecto Venga Que ya casi llegamos Al círculo Vamos a limpiar Un poco por aquí Todo lo que podemos ir limpiando Antes de empezar El combate Vale Bastante bien Muérete Y muérete Vale Perfecto Entramos al círculo Nos encargamos un poquito De lo que hay por aquí Y nos vamos para atrás Vale Vamos a hacer otra vez la misma Vamos a intentar que se acumulen Un poquito Y vamos a poner ya por aquí El guardia Y vamos a ver Que tal vamos ahora Con la limpieza De esto Antes hemos tardado 18 minutos En hacer la Q Vale Y hemos muerto Una vez Importante Reseña Y ahora Y ahora como veis Pues bueno La verdad que el círculo Parece que se está haciendo Más sencillo No se me están acumulando Demasiados Ahora por ejemplo Ahí se me han acumulado un poco Utilizamos nuestra Nuestra nova Y a correr Vale Estoy tanqueándome el daño Lo sé Vale Pero es que quiero hacer La prueba un poco Del tanqueo Porque antes He ido un poco De tanque Volvemos a lanzar esto Ya ha salido Nuestro guardián Un poquito Que al final Me muero con las flechas Que tampoco Es necesario Este tanque Absolutamente todo Amigo Tanquea un poco Lo justo Lo necesario Lo suficiente Vale Ese me lo he comido He ido derechito A por ella Y ya veis Que ya se ha acabado El desafío Ha sido más fácil Yo creo que antes O por lo menos Ha sido un poco La sensación que a mi me ha dado A lo mejor no ha sido así Pero La sensación que me deja Es un poco de Que ha sido más rápido No sé A ver vosotros Luego después Que tal lo habéis vivido Bueno También excepto Que no hemos terminado Espérate Espérate Que por aquí queda Todavía bastante gente Amigo Vamos a utilizar Una poti Y vamos a continuar Reventando por aquí Me quiero ir No me apetece Quedarme ahí encerrado Vale Vale O sea que No es que haya sido más fácil Vamos a utilizar una aniquilación Sino simplemente que No habíamos visto Todo lo que había todavía Vale Me he comido las dos Perfecto Venga Morir un poco Amigos Que os habéis llevado Un buen señor crítico Vale Podríamos utilizar El guardián en breves O sea que no No es que haya sido más rápido En realidad Es simplemente Que no habían aparecido Todos los que tenían que aparecer Aún así Ya os digo Que se siente Powerful Vale Porque de ahí Prácticamente no Pese a todo lo que había Por medio No me he sentido En ningún momento Excesivamente acorralado Ni nada por el estilo Así que bastante bien Todo lo que sea Bajar de los 18 minutos Esto os implicará Que lo hemos hecho Más rápido Así que Vamos a ver Qué tal A ver Que no sé Limpiando el mapa Igual que he hecho antes Vale O sea No vale ahora De pronto Ir más rápido Simplemente porque Me estoy dejando Cosas sin hacer Vale O sea Voy a limpiar Exactamente igual Las dos partes De aquí En el otro mapa Si os habéis fijado No he hecho La parte de abajo O sea que En este sentido Esa parte Se queda sin hacer Y ya está A ver Ojo Y no me habéis visto Nada En cuanto a El tema De la duración De los vídeos Si os está pareciendo Bien que sean Así Si Los preferís Que los vídeos Sean un poquito Más cortos No sé Que a lo mejor Busquemos tareas Más cotidianas Digamos Vale Un segundito Ay coño Que queda aquí uno Me está Esté poniendo El hocico a caldo Vale Esto aquí estaría Por aquí No sé Si me he dejado A alguien Algún pool Algo No Todo limpio Vale Pues puedo seguir Entonces Pa 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 Ya vamos Ahora mismo Veinticinco Siete minutos Hemos tardado De momento En hacer Esta parte De aquí Vale Guardiana Ahí al centrito Nos metemos Por aquí Esto Venga Ratbull Pa tu pozo Vale Me separo un poquito ¿Vale? Porque estaba Estaba ahí La habilidad Esta Llegando Llegando todo Lo suyo Y terminamos De limpiar Esta parte Del mapa Ya veis que Me estoy tanqueando El daño O sea No estoy esquivando Una barbaridad Ni mucho menos Y no tengo Tanta sensación De tener que esquivar Como la que he tenido Antes Evidentemente Todavía nos falta El boss Que en el boss Evidentemente Hay que esquivar Todo lo que se pueda Y un poco más Pero bueno Y vamos a ver También cuánto Tardamos en matar Las Las especies Estas De sombras De Grimard Y a ver que tal Vale Bastante bien Y Ponemos ya esto Por aquí Y comenzamos Con la fiesta A mi Mis sensaciones De que esto Baja más rápido O sea No sé vosotros Como lo estáis sintiendo Pero me ha durado Un guardián Y antes Se me quedaba vivo Prácticamente hasta Tener que soltar El segundo guardián O sea Creo que Se nota bastante Lo del tema Lo del daño Y para llevarlo Con una combinación De estas Con remedio Y tal Pues no está nada mal Lo has intentado Ha participado Pero amigo Te vas a ir Al potísimo Vale Otro poquito más De sabiduría Que siempre viene bien Voy por la mitad De este nivel Ya A ver Para usted De llevarse a golpe Cuidadito Que hay Hay área Que hay aquí Otro élite Vale Esta vez Nos hemos retrasado Porque me he tenido Que ir para atrás Pero no obstante Amigo Me da a mi Que te vas a ir Al pozo Bastante rápido Igualmente Y fuera Se nota Que a este Le he podido dar Menos He tenido que Separar un poquito Y se nota Vamos a ver Con el siguiente A ver que tal va Venga Vamos a darle ahí En la medida De lo posible No me des a mi Dale a guardián Que por eso Te lo he puesto ahí También el efecto Que al primero Le hemos dejado Un poquito De tema de este Para que le bajara Para que le bajara Un poco la armadura Con la espiral Sácalo Ahí Perfecto Venga Y vamos ahora Por lo gordo Que es El dragón El soldado El dragón Ese Venga Que esto Me está costando Más matarlo Venga Dame daño Que me da igual Tus bolas No me afectan Son las de Tu jefe Bueno Tu jefe Que es en realidad El mismo Es una sombra Se supone Vale Esto que por aquí Muerto No te estarás muriendo No te estarás muriendo ¿Verdad? Parece que sí Esta vez he aguantado Vale Me he guardado La habilidad Pero no la he necesitado Simplemente he llevado Un poquito al lado Y ya está Y ya estamos aquí En el jefe Llevamos 28 minutos O sea 10 minutos Se tarda en llegar hasta aquí A ver cuánto tiempo Tardo en matar al jefe Estamos Venga Procede Esencia verde Vale Para hacerlo exactamente Igual que antes A partir de aquí Empieza el castendio ¿Vale? Porque ahora es cuando Yo me voy a lanzando Sus cosas Y cuando yo me tengo Que ir apartando Vale Y ahí lo tenemos Vale Ya se ha dado la vuelta Venga Otro poquito Cuatro segundos Cuatro segundos Dos segundos Y ya tenemos Guardián Venga Vamos a ello Guardián Y al lío Vale Tenemos por aquí Compañía Ah ¿Por qué no dispara? Ahora Se ha quedado sin disparar Ahí un segundo Se ha quedado como pensando Solo Como siempre Lo peor de esto es El boss Tío Vamos a verlo ahí un poco Este de aquí No sé si Pura o hace algo Vale He conseguido reducir Un poco La carga Vale Ese me la he comido Porque soy imbécil Cúrate Y venga A darle caña A darle caña A darle caña Venga Vamos Vamos Ojo Que me las llevo yo todas Esa me la he llevado Esa también Me muero Me muero Me muero Uff Madre mía Justito Buena esa A ver Que este le está curando Tío Para De curarle Por favor Sabía yo que el tío ese Digo Yo creo que le curaba O algo Vale Vamos por la mitad de vida 12 segundos todavía Para el tema este Así que yo creo que Vamos a ponernos por aquí La espiral Por ejemplo Se vamos pegando así Y vamos cogiendo Todo lo que podamos Del bono este Perfecto Perfecto Venga vamos Una me la como Una me la como No pasa nada Voy a seguir bajándole Vale Vale No me lo cures No me lo cures Vale Ahí está Una curita para mí Esa sí Por favor Un guardián por ahí Una espiral para mí Y a seguir dándole Me afecta muy poco La espiral donde la he puesto Estoy plenamente Consciente de ello Y que me afecta Muy poquito Pero lo suficiente Como para que se haya recargado Ya Nuestro querido guardián Que se lo vamos a poner Otra vez ahí Y venga A ver si podemos bajarle Ya lo que le queda Venga Aguantas demasiado amigo O sea Me parece que para ser El primer Uy Dios hermano Vale Recupera 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 Tira Vale Ya nos hemos cargado A aquel de allí Para que nos siga curándole Otro guardián Y Procedimos Con nuestra labor Y Al pozo Muérete tío Vale Ya está Perfecto Se murió Y me ha dado Un aguijón De turquesas Vale Pues 33 Casi 34 O sea Que más o menos Es un poquito mejor En cuanto a la velocidad Que digamos Que tengo Pero también es cierto Que tener en cuenta Que esto es Completamente aleatorio O sea Si yo le hiciera El daño Exacto A cada personaje Pues sería lo mismo Pero como voy a hacer Unas veces más Otra vez Pero digamos En un computo General La utilización Del adorno Junto con el tema Este El impacto crítico Me gusta más Que la otra combinación Porque aunque se ve Visualmente como que mato más rápido La sensación final Es que no es tan exacto Vale Así que bueno Pues tres minutitos menos Hemos tardado en hacer esto Aún así tardo un huevo En matarlo Pues lo sé Vale Pero bueno Yo que sé Nos lo hemos hecho En cruel Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao